Las pruebas FARO en el caso de primaria se estarán realizando del 15 al 17 de junio y en secundaria serán del 29 de junio al 1 de julio. A pesar de que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, informó que se eliminan, todavía no se tiene una decisión en concreto. El Ministerio de Educación Pública informó que desde el despacho de la ministra se está trabajando con un equipo técnico para tener una propuesta que será presentada al Consejo Superior de Educación para eliminar estas pruebas. Precisaron que existen razones técnicas suficientes que amparan esta recomendación, la cual será analizada por el Consejo próximamente. En ese sentido, el director regional de Educación, Emperes Celedón, Rodolfo Hernández, indicó que a la fecha no se ha recibido ningún comunicado de que estas pruebas se eliminaron, por lo que se mantiene en pie para que se lleven a cabo este mes. Ese tema lo habló el director regional durante su participación en sesión municipal. En lo que son las pruebas, Faro, que ahorita es el tema, el boom del momento, pero quiero decirles que es un tema que no podemos referirnos hasta tener, respetamos la decisión del señor presidente, pero el Ministerio de Educación no la puede compartir hasta no esté autorizada por el ente que es el responsable para poder indicar si se suspende o no. Por el momento tengo que decirles a los estudiantes y docentes, se mantienen firme la prueba que se va a realizar en el mes de junio. Ya cuando el Consejo Superior de Educación se refiera a la estrategia que va a utilizar, podremos dar una claridad de lo que va a suceder con estas pruebas. También aprovechó para hacer referencia a la necesidad de trabajar en mejorar la calidad de la educación debido a la pandemia. En otros temas, en calidad de la educación, también estamos trabajando fuertemente, pues la pandemia nos ha dejado un tema bastante importante que nos ha desnudado, según el Estado de la Nación, con respecto al apagón educativo. Bueno, es un tema muy complejo, pero estamos trabajando fuertemente. El Ministerio ha planteado algunas estrategias, pero esto no va a caminar, el Ministerio podrá preparar cualquier tipo de mejora, pero no va a caminar hasta no tener la anuencia de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. Pues es un trabajo en equipo, no es de una persona, somos todos juntos, por la educación de nuestros niños, por la educación de nuestros jóvenes. Y aún más, este reto se viene a ver reflejado también en la violencia que representan en los centros educativos, principalmente secundaria. Igualmente hizo referencia a la importancia de trabajar fuertemente en apoyar a los centros educativos, donde se están generando situaciones de violencia, sobre todo en aquellos de secundaria. Pero esto no deja de lado, y ya hemos intervenido como dirección regional, con equipos interdisciplinarios, con orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, para poder dar apoyo a los centros educativos que lo requieran, con el objetivo de que busquemos mecanismos de comunicación, poder escuchar a los jóvenes, hacer un alto, entender que estos dos años han sido una situación compleja, que nosotros, si nos ponemos a ver los factores que han sucedido, posiblemente valoraríamos la situación de que muchos jóvenes han sufrido en sus casas. No sabemos realmente lo que ha sucedido, con certeza, de la violencia, de la drogadicción, del abandono, del descuido. Y no adrede, sino las múltiples situaciones han hecho que esto suceda. Pero vamos a estar muy, muy atentos a las situaciones que puedan estar sucediendo y buscar mecanismos de comunicación, de resolución de conflictos, de atender y prevenir todo conflicto, para que no se nos escape las manos y no estar en esos rankings mundiales de violencia y de crisis y amenazas que existen en otras latitudes. El director regional espera seguir tratando diferentes temas en el seno del Consejo Municipal.